Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí, por el canal. Hoy, bien por la mañanita, con el cafecito en la mano, te vengo a resolver alguna duda que otra que probablemente se te haya pasado. Y oye, pues a lo mejor no has estado enterado, no sé qué habrá pasado por tu vida, vivirás debajo de una roca, no tengo absolutamente ni idea. Pero, ¿qué ha pasado con la beta 0.48? ¿Cuándo saldrá? ¿Qué novedades nos traerán? Y, pues bueno, pues lo dicho, ¿qué día? O sea, hay gente que dice, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale, Héctor? ¿Cuándo sale? Pues yo te lo comento, mientras jugamos un gameplay tranquilito, te lo puedo comentar. Ha salido esta ruleta, ya sabéis, una ruleta gratis, la skin de ball, pim pam pum, voy a tirar. Hola, ¿por qué no se tira? Pero vengo a resolver... Hola, ¿eh, what? Se me acaba de rayar, espérate. ¡Error! Digo, vengo a resolver... No, ¿qué no va? ¿Qué? Ahora, vengo a resolver la duda que mucha gente, pues aún se plantea. Yo sé que a lo mejor tú que me estás viendo, ya sabes, pues qué va a pasar con Stamble Guys, con la actualización, cuándo saldrá, cuándo veremos el mapa de Nerf, que por cierto, vamos a jugar al mapa de Nerf. Pero, es que han sacado también aparte un evento principal que, dentro de tres días y tres horas, o bueno, cuatro en este caso, estoy subiendo, estoy grabando esto justamente a la una de la tarde. Pues bueno, van a salir esto. Consigue Stamblers nuevos ahora. O sea, de recompensas tenemos el robot por aquí arriba derecha, como estáis viendo, y luego siete nuevas... Bueno, nuevas skins no son. Siete robots, siete especies de... Pues eso. No sé si empezarán con el lore, no sé si empezarán con una historia como tal en Stamble Guys, pero tiene muy buena pinta. La verdad que por jugar un evento que te regalen siete skins, aunque probablemente ya tengas todas, a lo mejor el robot legendario no lo tienes, tío. No sé, o sea, me parece muy bien. Laser Dash también saldrá, con lo cual, genial. Y lo dicho, saldrán con cositas, con tokens en este caso, y también con robots y con skins. Bastante guapo por esa parte. Vamos a ver... Una partidita de Nerf, sí. Vamos a jugar una partidita de Nerf tranquilamente. Antes de decirte a qué hora y a qué día va a salir la actualización, pues te... Bueno, la actualización, la beta abierta, que probablemente sea cuando te diga, cuando te diga, no lo tengo claro del todo, pero antes de decirte eso, vamos a jugar un poquito de Nerf y te voy a comentar también un bug que hay en Nerf y no sé si lo habrán solucionado. El bug es que en teclado o en ratón o en mando, no sé en dónde, creo que en todos lados incluso, no se puede disparar a veces. O sea, hay algo que va mal que no hace que dispares. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Esto importante, apúntatelo, porque a lo mejor lo tienes que hacer luego. Lo que vas a tener que hacer es restablecer los controles en el propio juego, ¿vale? O sea, tienes que restablecer los controles, darle a Restart en la parte de controles, en Configuración y, bueno, me voy a cargar a este hombre ya. Vamos, vamos, ¿cuántas kills nos podremos hacer? Ni idea. Y lo dicho, ya podrás disparar. Yo al principio no podía disparar, ahora ya sí, con lo cual, genial. Fíjate aquí cómo se están golpeando. Y cuando saldrá este mapa, la beta abierta como tal, no tengo ni idea. Pero digo yo que la beta abierta, como trae el nuevo mapa, pues saldrá a la vez. Entonces, la beta abierta se supone que sale el día 25 de abril. Y estamos hoy a 22. Cuando suba esto, pues eso seguramente sea 22 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos quedan tres días para enseñarte los protips y todas las cositas. Que, por cierto, los vídeos de protips siempre tienen menos visitas. No sé por qué, porque es buen contenido. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a los protips de Nerf. ¿Por qué vais a ser los mejores cuando juegues con vuestros compañeros? ¿Qué vais a tener que hacer para instalar la beta? Pues muy sencillo, no creo que vaya por código. Hay veces que va por código y tal, pero como es una beta abierta, lo más seguro... Por cierto, necesito un poco de escudo, porque quedan dos personas y no tengo nada de escudo. Lo más seguro es que, pues, te tendrás que instalar la beta como siempre se ha hecho. Si no sabes cómo se ha hecho, no te preocupes. Tienes vídeos en el canal también. Bien, ¿cómo descargar beta de StumbleGuys? Y te aparece un vídeo mío. Seguro estoy. Y si no lo buscas, lo tengo tanto para PC como para Android, como para iOS, para todos lados. Aunque iOS no se puede, te explico una manera que, bueno, es un poco enrevesada, pero también está bien. Por cierto, necesito este superescudo que me lo acaban de robar. Vamos a ganar la partidita y, oye, va a ser un vídeo más o menos cortito, pero quería decirte que la beta sale el 25 de abril. Porque es que hay mucha gente que, o sea, le da pereza entrar a los vídeos o simplemente quiere el contenido directamente. Con lo cual, pues bueno, te traigo aquí este vídeo diciéndote que sale el día 25 de abril. Sencillito. Faltan dos personas. No sé dónde está el otro, pero bueno. Vamos a tener, lo dicho, tres diferentes pistolas. O sea, que todo genial. Y bueno, ya está. Se llaman blasters, por cierto. Para la gente que no lo sepa... Me va a golpear. Me está reventando, espérate. Para la gente que no lo sepa, las pistolas de Nerf se llaman blasters. O sea, yo me enteré el otro día. Y bueno, ya os diré por qué me enteré, ¿vale? No lo puedo comentar aún, pero se vienen cositas, chicos. Espero que me lo digáis por comentarios, a ver qué pensáis que puede llegar a ser. Pero, oye, hola, buenos días. Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta, me revienta. ¿Le gano? Le gano. Vale, 18 de vida. Bueno, lo dicho, que se van a venir cositas. Yo estoy contento. Y lo dicho también, es que bueno, cositas por parte de Stamble, cositas por mi parte, cositas por todos lados. Yo, es flipante, ¿eh? Yo os lo comento de que me han llegado a decir de que Stamble Guys tiene un muy buen año planeado, ¿vale? Está ya planificado prácticamente toda la gran mayoría de cosas. Scopely se está poniendo las pilas. Así que, pues bueno, deciros que eso, que no va a haber problema por el contenido porque vamos a tener un año repleto de cosas. Que no te diga, no, es que Stamble Guys está muerto. Tranquilo, bro. Lo van a revivir. Ya te lo digo yo. Yo confío bastante en este juego y en esta empresa. Te lo digo totalmente en serio. Y bueno, confío también en reventar a este chaval porque, bueno, que por cierto, si te acercas al compañero, no te lo cargas más rápido. O sea, simplemente, pues bueno. Vale, ya está. Venga, a tu casa. Vámonos. Y ganamos la partida. Let's go. Bueno, yo me despido por aquí. Vídeo cortito dentro de lo que cabe. ¿O tiramos algunas ruletas? ¿Tiramos algunas ruletillas? Vamos para allá. Vamos a tirar algunas ruletas. Que son gratis encima. Hay ruletas exclusivas y tal. Os he enseñado el nuevo modo que no sé de qué será, sinceramente. A lo mejor es un mapa de eliminación. No tengo mucha idea. Evento principal y solo te pone consigue estándares nuevos ahora. O sea, nada más. Evento principal. Pim, pam, pum. Bueno, pues sin más. Lo dicho. Las betas suelen salir... Voy a calcularlo. Ya que estoy, lo calculo. Hago un corte y lo calculo. Vale, ya lo he calculado por no hacerlo justamente en directo. Y son a las 5 de la tarde. O sea, que la beta probablemente salga el 25 de abril a las 5 de la tarde hora española. ¿Vale? A las 5 de la tarde, que son 17.00 en UTC. Vamos a tirar ruleta mientras tanto. En UTC sería... Ojo. Serían a las 17, pues 16, pues 15. A las 15 UTC. Así que bueno. Si hay alguien que no es de España, que no es de Italia, de algún lado donde tengamos la misma hora. Pues bueno. Ahí está. Vamos a ver qué toca por aquí. Solo son robots. Y a lo mejor tiene que ver todo esto con Nerf. Supongo que lo harán espacial por eso, ¿no? No sé exactamente cómo irá la cosa. Pero bueno. He tirado no sé cuántas ruletas y solo te tocan 3. Esto es un poco raro, tío. Es un poco raro. O sea, ¿por qué lo ponen así? Goblin Mets o Stumblebot. No tengo ni idea, tío. Bueno, chavales. Yo me despido por aquí. Un besazo enorme a todos. Y no hay nada más nuevo por lo que estoy viendo. Bueno, algo que no os he enseñado tampoco. Os lo enseño ya, de verdad. Un corto. Os lo prometo. Es que cuando te metes en amigos... Ah, bueno. Aquí no aparece, claro. Ahora te pone una parte de habilidad igual o algo así, ¿sabes? O sea, ya estaba en la parte de jugando en la misma región. Diferentes cosas para saber de qué países o de dónde son tus rivales. Pero ahora te pone como que tienes la misma skill, la misma habilidad. Así que bueno. Supongo que se fijará más que nada en las coronas. No sé. Cositas de Stumbleguys. Yo me despido por aquí. Un beso enorme. Y nos vemos en el siguiente videito. Chao, chao.